Yo nací en el lugar de traidores, allá en Michoacán, en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Se le llama lugar de traidores desde la época mexica. Desde muy pequeña, desde los 4 o 5 años, nos establecemos como familia a vivir en la Ciudad de México. Y los fines de semana nos llevaba, por ejemplo, a Teotihuacán fui muchas veces. Entonces, esas fueron mis primeras incursiones en la arqueología. Es más, yo ni sabía que era arqueología ni nada. Y nos invitan a la inauguración que crees del Museo Nacional de Antropología en el 64. Yo tenía 10 años. Me enamoré. Bueno, yo entré a la ENA en 1976. Y fue algo increíble porque convivías mucho con antropólogos. Yo estuve 10 años trabajando en distintos proyectos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y a veces pienso que me falta mucho por conocer. Y si me preguntaras de qué sitio estoy enamorada y que no sé nada, Palenque. La universidad me ha permitido continuar con mis proyectos. Irme a excavar un mes y medio a Rusia en intercambio. Tiene para mí gran importancia porque los chicos han aprendido tanto arqueología en contexto colonial como arqueología en contextos prehispánicos. El trabajar con jóvenes te alimenta muchísimo. Te renueva. Los alumnos te reviven totalmente. Trabajar con jóvenes te lanza a hacer cosas que tal vez no lo hubiera hecho yo.